También, lo que es, bueno, naturalmente, debe ver la exposición y al montar la exposición, el hecho de enseñar lo que hay en la parte de atrás. Que no es trencar la magia, sino justamente pensar en reforzarla, porque ver lo que hay en la parte de una obra, que es donde hay su estructura, porque estructura es decir que hay el título, la data, también porque hay las etiquetas de dónde ha estado esta obra. O sea, esta estructura, como veremos, es muy pulida, muy cuadrada, es como entrar en una cierta intimidad de la obra, porque no es bio-shock, pero no es intimidad, es bastante estructural. Esas son indicaciones, indicaciones de datos directamente. Pero cuando uno se encuentra en un tracón de atrás, retorna toda la sensación y la presencia de la obra. O sea, no, bueno, pienso, no disminuye la sensación o la mirada o la impressión en las obras. Pero eso, volia adonar a esta gravidad, a este peso y a esta sensación. No sé si... Estaba pensando... Bueno, estaba pensando en este aparente paradoxo entre el peso y la elevación. Es una dialéctica que pienso que aquí se pone muy bien de manifest. Es una dialéctica que me interesa mucho porque supongo que me interesan las obras que te plantean paradoxos. y esta creo que me plantejo unas cuantas Bueno, y para terminar lo que explicaré son en relación con las actividades relacionadas a la exposición una que es bastante importante para los centros y que es la presencia de un filósofo francés que se llama Jean-Luc Nancy y que justamente este tema del cos del tocar de la materia de la condición humana que no puede pensar la condición mortífera o la condición sexual del ser es Jean-Luc Nancy y entonces el vendrá el 14 de septiembre y hay porque son libros importantes para los artistas que hayan corpus pero también hay un player del dibujo y eso sí seguramente para más amplitud de los temas que hemos intentado abordar aquí y de estos paradoxos y sensación la otra hemos de decirmos que aquí en esta sala continuaremos a visitar lo que es la colección privada la colección privada son las las obras de artistas que han acompañado en ese momento de trabajo y como sabeu como vamos a enseñar en el 2010 vamos a comenzar un invento del cinema un invento del cinema que era en lumière es Melies y en este momento tendremos dos películas Nosferatu de Murnau y El fantasma de l'opera de Julián así que dos obras Nosferatu de 22 y El fantasma de l'opera de 25 naturalmente tenemos imágenes en el cap de lo que son estas películas que hablan de una cierta relación o de un cos transformado transformado y una relación con el objeto que se encuentran desde estas películas Por descontar hay una serie de actividades de visitas comentadas de talleres como siempre el programa que hacemos siempre y también tenemos un grupo de trabajo que desde que es Dibujar Chars Combinatorias pero tendremos otra oportunidad de explicaros sobre este tema que trabaja desde hace dos años a partir de los archivos documentales de la Fundación y que para esta exposición ha trabajado a partir de un archivo que se está haciendo porque han estado han seguido el proceso de cuina interna de esta exposición y propongerán algunas actividades para el público y quería terminar antes pero tengo tiempo para preguntas que hay una publicación se hará un libro de esta exposición que se hará a principios de juliol y que se dedicará principalmente a las obras una reproducción de las obras que están presentes en esta exposición y que comporterá un texto meúd a propósito de esta exposición entre una producción de Javier Antic y el presidente departamental de la Fundación y es muy importante decir y después de dejar la palabra que naturalmente este proyecto no podría hacer en primer lugar por toda la Fundación porque pensar en este proyecto y en este montaje no se podría hacer sin el suporte y la imaginación de los técnicos de la Fundación y toda la equipo que acepta acompañarnos en este proceso y también esta exposición no se podría hacer porque hay solo una obra de la colección de la Fundación que es un bar dos un mich no sé un mich de 2003 si no me equivoco 2003 y toda la resta de las obras son obras que nos han aportado de char coleccionistas particulares galerías y todas las galerías las galerías históricas que seguían las obras de Anthony Tapies como Waddington Pace o Le Long están en nosotros y también que es muy importante que el catalogue no se podría hacer sin la portación de un coleccionista en particular y eso no sé si es pero eso es muy importante de ver que son proyectos que se nace también de un trabajo coletivo y un decisión coletivo que lo haga lo posible posible ¿Vols? Bueno estaves fent els agraïments ¿no? Gracias de las preguntas Yo yo tengo un agraïment muy concret y muy especial a la Lawrence porque claro como tens confianza en alguien que no es comisari de exposiciones que no es especialista en tapies que en fin que ve que et pot aportar intuícions emociones etc pero realmente la confianza que has posado a mi m'agrada molt en fin y m'ho he pasado muy bien como lo he pasado la primera exposición de la fe plegados y espero que tengáis continuidad Encara no nos parlem telepáticamente pero ya vindrá